Hola, soy Evelyn Ortiz, profesora del taller de RAN Global Metea y vamos a realizar una sesión de fortalecimiento abdominal y lumbar. Para ello consiste en tres bloques de tres ejercicios cada uno y en la cuadra pueden variar de 10 a 20 repeticiones según el nivel de entrenamiento en el cual ustedes se encuentren. Primer bloque, vamos a realizar planchas dinámicas con apoyo de antebrazo. El primer ejercicio vamos a llevar la pierna a un lado, al otro lado, como relojito. El segundo voy a elevar y el tercero voy a deslizar. Este lo pueden repetir tres veces. El segundo bloque vamos a trabajar abdominal en crunch. Es importante mantener apoyo por la zona cepical a la altura de la nuca y levantar solamente que se despegue la zona escapular. Luego, voy a quedar solamente con una mano de apoyo. Flecto mi rodilla, intento llevar cruzado. Cambio al otro lado. Y tenemos otro bloque también de 30 repeticiones. Y para finalizar, vamos a trabajar la zona lumbar. Para ello apoyamos punta de pie, extendemos los brazos y con los pulgares mirando hacia arriba voy a llevar cruzado. Elevo uno, cruzado y dos. Luego voy a llevarlo un poco juntos. Y por último, pataleo y braseo al mismo tiempo. Con esta serie de ejercicios, hacemos una sesión de fortalecimiento abdominal, repitiendo tres veces el circuito completo y ojalá con una pausa de uno a dos minutos. Importante mantenernos activos en casa, respetar la cuarentena y como siempre recordar que la actividad física nos ayuda mucho a mejorar nuestra calidad de vida y la salud.